Villana Sánchez despilfarra millones de los fondos europeos en regalos a 10 países. Dice la siguiente noticia, Pedro Sánchez está despilfarrando los fondos europeos. El diputado Pablo Cambronero desveló que el gobierno PSOE-Podemos está regalando millones de euros a una decena de gobiernos amigos. Un dinero proveniente de los fondos de la Unión Europea y ejecutado a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. A pesar de que los recursos enviados desde Bruselas tienen por objeto la recuperación de la economía española tras el parón generado por la pandemia del COVID-19, para el gobierno de Sánchez resulta más prioritario enviar parte de la inyección de capital para otros países mayoritariamente en Hispanoamérica. La mesa del Congreso de los Diputados desveló a Cabronero que parte de los fondos de la Unión Europea fueron a parar a Costa Rica para el proyecto Euroclima. Guatemala para el proyecto de prevención de violencia y delito contra las mujeres. República Dominicana para favorecer el Sistema Nacional de Educación. Y Bolivia, programa de agua y alcantarillados. A lo que se suma dinero que se destina a Perú, promoción de las pymes, Aitei, mejoras de la educación del ciclo básico y al régimen de Nicaragua, agua potable. Sin olvidar los recursos que irán a Etiopía, Honduras o Jordania. Pues yo, amigos, yo creo que es blanco y en botella. Esto es un delito. Si a usted le dan un dinero de Europa para gastárselo para una función que es la recuperación de la economía de España, no se lo puede gastar en otras cosas, no se lo puede gastar en chiringuitos de amiguitos de otros gobiernos. Pero claro, estos chiringuitos son de ida y vuelta, porque esto le sueltan, le van saltando dinerito a unos y a otros y luego, después de soltar ese dinerito, y cuando dejan la política, estos se benefician de esas premisas, perdón, o de ese dinero que han dado. ¿Se acuerdan ustedes de Leire Pajín? Pues Leire Pajín, no sé si está en la ONU, en un puesto de mucha relevancia. Después de, claro, ¿de qué? De dar mucho dinero a todos los españoles. Es que esta gente no solo gestiona mal, no solo monta chiringuitos, no solo no se sabe dónde está el dinero de los fondos europeos, ni el dinero de los seres, ni el dinero de la mayor parte de dinero, sino que encima reparten nuestro dinero, el dinero que tiene que venir para recuperar la economía de España, se lo reparten a otros amiguetes, a otros chiringuitos internacionales. ¿Por qué? Porque ahí está su jubilación. Si es que esto es una vergüenza, Sánchez, es que es una vergüenza. Sánchez, es que es una vergüenza.